Grupo de Oro Presenta Ahora que acaban de ingresar a la Escuela de Formación de Bomberos Voluntarios vamos a formar gente de valores, gente que viene a reforzar las filas de bomberos voluntarios en beneficio de la sociedad ¿Qué espera? ¿Qué podría esperar de este grupo? Bueno, siempre esperamos lo mejor de ellos es un grupo compacto, pero que sabemos que la calidad de enseñanza que se le va a dar a los muchachos va a ser muchísimo mayor porque son pocos los chavos esperábamos muchísimos más, pero la cantidad que tenemos creo que son suficientes para darles una buena formación profesional Manuel Guerrero aseguró que con el grupo de 17 será suficiente para trabajar y generar hombres y mujeres de bien además de que el plantel de bomberos trabaja en la enseñanza de niños a través de la escuela infantil y la brigada juvenil, donde se trata de recuperar y dar forma a los muchachos La inversión que se realiza para llevar a cabo este taller es de las bolsas de los propios bomberos quienes no reciben ningún apoyo por parte de ninguna instancia de gobierno únicamente las donaciones que se les otorga, aseguró el comandante del instituto Con imágenes de Víctor Saldaña e información de Sandra Arias, Agencia Cuadratín